Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal TurboCódigo. Mi nombre es Efraín Juárez Castillo y en esta ocasión te voy a presentar un nuevo programa, este programa llamado Mendeley que nos permite gestionar las referencias bibliográficas. Pues bien, vamos a comenzar. Bien, Mendeley es un programa, es una aplicación que te va a permitir tener un gestor de referencias bibliográficas y este gestor lo vas a poder instalar como una aplicación de escritorio. Aquí lo puedes ver, lo tengo instalado como una aplicación de escritorio y aquí yo tengo varias referencias bibliográficas. Lo interesante es que puedo yo importar las referencias aquí en este programa, puedo descargar los PDFs y puedo gestionar también algunas etiquetas relacionadas con los artículos. También Mendeley te permite instalar un plugin para Word y entonces en Word te aparece esta pestaña de referencias y en la pestaña de referencias te aparece un acceso a Mendeley. Entonces, si tú estás realizando alguna investigación, algún documento en donde tengas que manejar, que gestionar tus referencias bibliográficas pues lo vas a poder hacer muy fácilmente desde Word porque puedes vincular Word con el gestor de referencias de Mendeley. Por ejemplo, nosotros tenemos este documento y vamos a suponer que yo quiero agregar en esta parte una referencia bibliográfica entonces aquí podría yo bien indicar que voy a insertar una cita y puedo yo buscar mis referencias que tengo en el gestor de Mendeley. Estas son las referencias, los documentos que tengo yo en Mendeley. Esta es la bibliografía y vamos a suponer que yo quiero citar a este autor que empieza su apellido con Han Wen y cuyo artículo es ParticleSquareOptimization lo quiero citar lo que voy a hacer es lo siguiente me voy aquí a Word y aquí le voy a poner citar y voy a escribir el nombre del autor aquí y en este caso aquí me van a aparecer los artículos escritos por ese autor y puedo ir filtrando puedo seleccionar aquí el artículo y es el artículo que voy a citar le doy ok y aquí agrega la cita o la referencia y al final esta es la referencia que ha marcado aquí como 4 voy a subrayar aquí algo para que no se nos pierda la ubicación y me voy al final y he agregado la referencia número 4 lo más interesante es que me va a permitir también cambiar el estilo por ejemplo aquí tengo la referencia la 1, la 2, la 3 y tengo la referencia número 4 y son los 4 aquí en la bibliografía tengo estas 4 referencias que tenemos allá arriba lo más interesante de esto es que si al rato yo quiero cambiar el estilo por ejemplo estoy utilizando ahorita el estilo de la IEEE pero si yo quiero utilizar el estilo de la APA por ejemplo puedo hacer este cambio y automáticamente mis referencias cambian como puedes observar esta era la referencia 1 la 2 ahora indica el nombre del autor y el año aquí está otra y aquí está la cuarta y lo más interesante también es que abajo también cambia la forma en que presenta la bibliografía entonces resumiendo puedes insertar este plugin en Word tienes la biblioteca de tus referencias como una aplicación de escritorio pero también muy interesante es que dentro de una página web también te permite tener tu biblioteca de referencias en la nube es decir cada cambio que tú hagas dentro de la aplicación de escritorio que es esta que tenemos aquí ese cambio se va a ver reflejado también en la aplicación que se encuentra en una página web a la que tú puedes acceder con tu cuenta y lo más interesante también es que puedes agregar un plugin a tu navegador por ejemplo si tú estás utilizando Google Chrome o como en mi caso que estoy utilizando el navegador de Opera tú puedes instalar este plugin y mediante este plugin si tú estás realizando una búsqueda de bibliografía dentro del Google Académico o cualquier lugar puedes abrir este plugin y puedes importar estas referencias que te aparecen aquí directamente a Mendeley y cuando los importes incluso si hay un PDF disponible lo puede agregar en este caso yo voy a agregar alguna referencia por ejemplo si yo quisiera agregar esta referencia que dice conservación y uso de la medicina problemas progreso y prospectos esta referencia que está aquí me aparece aquí en el web importer y yo lo puedo puedo elegir y como trae un PDF por aquí pues lo va a importar entonces yo indico donde lo voy a importar en qué parte de mi de mi biblioteca de referencias tengo una sección que se llama general y ahí la voy a importar podemos ir a la biblioteca y podemos verificar podemos verificar que esta referencia ya se encuentra de alta en este caso he indicado que le he agregado en un folder que se llama general que está aquí y estas son las referencias que están agregadas a este folder este podemos actualizar sincronizar nuestra biblioteca y después de que actualicemos podemos ordenarlas por ejemplo aquí por fecha en que se añadieron y hasta arriba me muestra la última referencia que se ha agregado en este caso la última referencia agregada es esta y esta es la referencia que nosotros indicábamos aquí que queríamos agregar es esta referencia y aquí nos indica que hay un archivo en pdf y ese archivo se encuentra agregado aquí en la en esta barra de detalles y de notas este nos va a mostrar los detalles y las notas sobre esta referencia y aquí podemos encontrar aquí abajo que se encuentra el pdf y de hecho aquí mismo lo podemos abrir lo interesante si nosotros damos doble clic sobre esta referencia aquí podemos ver el archivo en pdf y aquí mismo incluso podemos seleccionar subrayar agregar notas esto nos permite administrar las referencias pero también adjuntar los pdf sobre esas referencias es importante esto que tenemos toda una biblioteca de referencias que podemos ir administrando podemos tener pdf pero también esa misma biblioteca se actualiza en línea si nos vamos a la aplicación que se encuentra en la página ya se encuentra también agregada esa referencia que nosotros agregamos entonces resumiendo tenemos esta aplicación que gestiona nuestras referencias en línea que las gestiona también en una aplicación de escritorio que nos permite agregar un plugin a nuestro navegador para importar referencias y también nos va a permitir instalar esta aplicación en nuestro celular y en nuestro celular también vamos a poder ver todas nuestras referencias bibliográficas esta aplicación que tengo aquí me está mostrando esta misma aplicación de Mendeley instalada en mi celular y una vez que se actualiza la biblioteca en algún dispositivo se puede actualizar en todas en todas en todas las aplicaciones es decir si yo agrego una referencia ya sea en la página web ya sea en la aplicación de escritorio o ya sea en la aplicación para celular se sincroniza en todos lados en mi cuenta esta que está aquí abajo es la última referencia que acabamos de agregar y al sincronizarse en un lado se sincroniza en todos lados donde tengamos instalada la aplicación que bien puede ser en el celular bien puede ser en la aplicación de escritorio o bien puede ser desde la página web y de eso trata este tutorial sobre Mendeley esta aplicación que nos permite gestionar nuestras referencias bibliográficas y que nos permite llevar este control también desde el procesador de textos de Word que nos va a facilitar el manejo de las referencias bibliográficas pues bien eso es todo en este video en el siguiente video te voy a explicar cómo descargar cómo crear la cuenta y cómo hacer las instalaciones cómo instalar los plugins entonces nos vemos en el próximo video si te gustó este video dale like no olvides suscribirte y compartir hasta la próxima no olvides si te gustó